¿Qué es la Hacienda Novoa para ti? Es mi hogar. Siempre va a ser mi casa. Siempre voy a sentir que es mi hogar. Siempre... Yo puedo vivir en todos lados en el mundo, pero mi corazón siempre va a vivir aquí. Siempre va a ser mi hogar. Pero mi corazón siempre va a vivir aquí. Yo puedo vivir en todos lados en el mundo. Que se no ha acostumbrarme No hay atención Que se no ha acostumbrarme No hay atención Que se no ha acostumbrarme 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 Música ¿Cómo fue el inicio de la hacienda? Fue sin querer, fue sin querer Cuando yo tenía 17 años 16 años Mi primo me prestó, regaló su batería Comencé a tocar aquí con los chicos Con Sebas, con André Con un amigo que se llama Rodolfo Y con Díaz Comenzamos a tocar covers Y poco a poco comenzaron a llegar chicos uno por uno Que les gustaba también el rock Y nos decían, tocan bacán, tocan chévere No tocamos bacán, pero o sea Al menos ahí estaban ellos y nos decían eso Hicimos amigos poco a poco Primero llegó este huevón Llegó su primo También llegó Tomás Puro chicos que ya no vienen Este... Siño, Bruno El negro Paul Paul, ese huevón de Paul Sí capitán, empezamos de esto ¿Están listos chicos? ¿Están listos chicos? ¿No se escucha? ¿Están listos capitán? ¡Ahí está listos! ¡Muyá, gola, gola, gola! Me encanta ser esa pieza ¡Gracias! ¡Gracias! Y caían mis amigos, caía todo el mundo, caía Lalo, André, ¿no? Hacíamos bulla. De ahí poco a poco íbamos conociendo más gente, y esas otras personas también venían, ensayaban con sus bandas. Acá han nacido varias bandas también, Fiesta Bizarra, Tinker Toys, 16 Beats han nacido acá, ¿no? ¿Por qué fue? En verdad, por nosotros, o sea que teníamos la iniciativa de empezar algo que no se había hecho en ningún lado en Trujillo. ¡Gracias! 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 Fue la última vez que tocamos covers. Ese fue como que el último día. Y fue la primera vez que llegaron todos nuestros amigos. Éramos como 30, 20 chicos ahí en mi sala, tocando música. No necesariamente bien, pero nos divertíamos, ¿no? Nos divertíamos bastante. Eso era lo importante. No, la primera banda que teníamos no era tu vieja. Era una banda de covers. Simplemente tocábamos covers. Y estaba Díaz, no, Mateo, André y un amigo, Rodolfo, que ya no está acá. Este... Me acuerdo que cada uno traía a sus amigos para que vean los ensayos. Y esos amigos también eran músicos y tenían bandas y decían, ¡ay, sí, ya tengo un amigo que es matero también! Y llegaba todo el mundo al final y nuestros ensayos... Entonces nos ensayábamos acá, ensayábamos en la sala. Porque no existía segundo piso, ¿no? La sala se daba, ¡ay, gente! Todo el mundo estaba ahí escuchando las bandas, ¿no? Y sí, los vecinos me... Yo les llegaba al pincho, weón. Nos tiraban, nos tiraban... Nos tiraban bolsitas con pichu, weón. Es como podrido, weón, podrido. Nos tiraban... Sí, lo que les sobraba del pollo cuando cocinaban, nos tiraban así. Pedazos de pollo así, weón. Alucina. Le llegábamos al pincho. Bueno, ¿ya qué iba a hacer, pues, no? O sea, me imagino que ellos... Para ellos era el equivalente a lo que escuchaban de acá, pues, ¿no? Que tocábamos hasta el culo, weón, puta. Ya, pues, ¿no? Este, a veces llevaban al serenazgo, ¿no? Y toda esa mierda, pero... Mi papá siempre los votaba. Mi papá le llevaba al pincho a todo eso. Él prefería que toquemos. Eso es lo bueno. Mis papás siempre me apoyaron bastante. A Sebastián y a mí. Así que nunca tuvimos esa traba de que a mis papás le llevaba al pincho lo que hacía, ¿no? O sea, en general, a menos, mis papás me apoyaron. Y eso fue una experiencia muy bonita. Así crecí musicalmente junto a todos mis amigos. Crecimos juntos. Crecimos juntos todos. Aprendimos igual. Aprendimos al mismo nivel. ¡Aprendimos al mismo nivel! ¡Aprendimos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sería la época en que yo me desaparecería de acá porque tuve diferencias fuertes con Mateo André también se seguiría porque tuvo diferencias fuertes con Mateo y tú conmigo sería una época de desunión más o menos todo lo que se había hecho en 2011 a finales de 2012 se iría a la mierda sería como que el final de la primera etapa ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo fui muy temprano al show, iba a empezar a las 8 creo, yo fui a las 6 y había algunos chicos así arreglando las cosas Y por ahí estaba Josefu y todo me lo presentó, oye mire este es Josefu Y así fue ahhh Nunca se le entiende bien lo que habla y me dijo, ay tengo un proyecto tío, tengo un proyecto Oye mire esta banda, mire esta banda, y se puso así, ya no es, puras bandas de mierda, mire tal core así, huevada No, 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 escúchame No, escúchame, de 6 y de 6 es muy largo, huevada, hay que cortarlo 3 y 3 y a la mierda, sí Oye, Josefu, ¿me puedes pasar papel científico por favor? Si o no, si no, solamente en una parte sí, porque era muy largo, huevada Eso es lo que pasa, eso no pasa, no puedo... Fui a su casa, sabíamos los dos, yo guitarra acústica y el batería Era una banda dúo, pero era como que, no era como que, o sea, faltaba, era como que muy vacío, necesitamos un complemento Entonces decidimos llamar a un bajista y guitarrista, que en ese tiempo, el guitarrista era un men que se llamaba Robert Y la bajista se llamaba Jorge Chávez Ya pues, y con ellos empezamos la banda, pero por situaciones adversas, los dos tuvieron que retirarse por muchos problemas No le gustaba el screamo No, sí le gustaba, solo que como que tenían otras prioridades, así No para tener una banda O sea, porque como, como que nosotros decidimos hacerlo como que algo serio, así, de poco a poco Y de ahí entró el hermano de Mateo, que es Sebastián Guitarra Ahí entró su André, André Alfaro Que como, o sea, ellos ya tenían una banda antes, así Y ya pues, entonces lo jalamos, y de ahí, al último entró Oswald, que vive en Lima Si alguien está interesado, los puedo vender como pesos así, de papel ¿Por qué? Eh, brother, ahí está La arqueología, brother, el increíble mundo de la arqueología, mira tío Oye, viví libre de Coco Vega, los cargadores de iPhone, ¿eh? Puta madre, es como mierda de gente, huevón Si, es que es el, el... Es el último día Es la previa de la previa Oye, mañana va a ser peor, a ver Y ya en las tardes son las previas, y... En las noches... Ya hacen la mierda, ¿eh? Las previas de la mierda ¿Vamos a ver el hornito? Oye, ¿dónde hicieron el hornito? Oye, oye, pero me va a dar un culo de hambre, veo, de esa... Vámonos al hornito ¿Sí? A tragar como mierda, pofa Oye, vas a irse al hornito que no son cabros ¿Vos de qué van a enseñar? Hay demasiada Yo ya fui No, yo no lo voy Y así, me enseñó las canciones que están en el EP de Fiesta, en el primer EP Algunas, y las que están en el single, en la dos Esas canciones me enseñó Que ya las tenía, me dijo que las había hecho en el colegio Pero que nadie, nadie, nadie era su amigo, pero nadie quería tocar con eso, weón Otro con Diego Galvez, era, weón Y, me pareció interesante Y estábamos tocando y comenzó a gritar, así todo Y yo nunca había tocado en una banda así Y me pareció chévere, me pareció bacán Algo diferente Como para cambiar de aires, ¿no? Imbécil, asesinado Y me pareció chévere, me pareció en el primer David C secure en una banda tan bien Seuña t' platearas un documento Caraúl Omero en tuلب, aunque sufrimiento, fue mucho James Silverlíping, a fight por São Paulo ¡Feliz! El persino ¡Fuera, cuero, despierta! La verdad es que no hay que decirle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Déjame cuidarte un poco más Miedo, mis tormentos serán cuando te veo 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 En las viajas que yo hacía a Lima para tocar con fiesta A veces me iba a quedar en la casa de machete Que es el otro guitarrista Machete yo lo conozco más de 10 años Porque a él lo conocí en el colegio, en la primaria Primero nos llevábamos muy mal en sexto de primaria Nos llevábamos al pincho Pero en primero de secundaria nos hicimos mejores amigos Y nos gustaba la gran sangre Nos gustaba jugar en el play Puta, nos gustaba High School Musical como mierda Esa abogada nos unió High School Musical nos unió Y nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música Y siempre habíamos sido amigos Y pensando en todo eso cuando yo le iba a ver a Lima Que él vivía ahí en esa época Hace unos 2, 3 años Siempre decíamos, oh hay que hacer una banda Queríamos hacer una banda tipo así White Stripe Solamente guitarra y batería Pero nunca encontrábamos la oportunidad Hasta que él se tuvo que meter a un curso online De la carrera que él está estudiando de animación En 3D Y llegó a vivir acá a Trujillo Y ya pues podía venir acá a la casa a ensayar Entonces yo le dije que yo ya tenía algunas ideas pero en guitarra Porque yo toco un poco de guitarra No toca tan bien guitarra Y ya y Sebastián se coló Vino acá y comenzó a Y le dijimos que ve que toque Comenzó a tocar batería Y éramos así, los 3 El primer ensayo de 16 bits fue los 3 Fue Chevas Este con Machete y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, termino mi etapa con Black Stripes de una forma fea, pero no con todos los miembros, solo con uno. Y yo me alejo, pues si trato de hacer cosas nuevas, tomando como influencia Fiesta Bizarra, Luis Guzmán, que recién había estado escuchando. Entonces traté de empezar a hacer cosas nuevas. Y en esa época yo me empiezo a volver a hablar con André, con quien no hablaba desde el 2012, desde que nos peleamos. Y empezamos a hablar, empezamos a conversar, y un día en 2015, ya inicios de 2015, André me dice, oye, weón, este, ¿por qué no vamos a la casa de Mateo para que me ayudes? Porque André quería hacer su banda de mat. Ya, weón, normal, yo vine, pues después de como tres años vine a esta casa. Tres, dos años y medio por ahí. Y Mateo me recibió como si no hubiera pasado ni un día desde que nos dejamos de ver. Y fue feeling, y empezamos a andar seguido. Y en junio, junio, en junio es cuando llega Kevin, que él vivía en Lima, pero vino acá de vacaciones, supuestamente, porque su trabajo estaba en stand-by. Y él vino de vacaciones, y él y Mateo siempre tuvieron la idea de tener una banda. Entonces sería en ese tiempo en el que yo venía constantemente, yo en esa época tenía otra banda con Lalo, que se llamaba Bonsai, y estábamos tratando de hacer, este, más demo, Midwest, así como millones de colores, pero no. Esa banda, desimosamente, no llegaría a nada. Y justo en ese mismo periodo, pues Mateo empezó a ensayar con Kevin, con Lalo, con Sebastián, y seguiría formando lo que sería 16-bits, más o menos por junio del 2015. Y después, hasta ahí puedes ir, por ejemplo, de Sol. Ya, entonces de Sol, de Si. Y luego de Si, luego de Si Moll, y luego de Sostenido. ¡Ah! ¿Estás listo para dar una vuelta más? ¡Darona con Bajo! ¡El final ya sabes ya! ¡Ay! ¿Cómo sale la grabación? ¡Présteme! ¡Présteme! ¡Rock! ¡Rock! ¡Fín de semana! ¡Fín de semana rock! ¡Fín de semana rock! ¡Fín de semana Nintendo drogas y rock! ¡Rock! Porque ya no iba. Eh... 30 de octubre del 2015. Y... La banda de... La banda 16-bits se dispone a ensayar el día de hoy. Grabando con... ¡Y que se joda Mateo que nos echa esperar un culio tiempo afuera! Y esto... ¿Cómo estás Kevin? Enojadaso, que es bueno. Pero haciendo grabado en BAY por WIP. Sí, te molestas. Molestas en BAY por WIP. Andrea acaba de venir a dar a luz. Andrea, hablamos de tu hijo el Paracetamol. Eduardo Paracetamol. ¡Es Eduardo y es... ¡Es Género Caquita! ¿Género Caquita? ¡Género Caquita! ¡Género Caquita! Yo sé que Mateo... Yo sé que Mateo... Yo sé que Mateo... Yo sé que Mateo se entrega a Harry si Harry viene con el... Con un Gamecube y con el Pokémon Stadium. Así se lo da. Creo que sí es el... ¡No, Mateo! No sé por qué hablar de esas cosas. Sí, es el... Sí, tío. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el imbécil de Lalo? Puto que... ¡Es el mejor! ¡Es el mejor músico del mundo! ¡Nunca estoy en medicina! ¡Es componente de la concha! Mateo, ¿no te acuerdas cuando una vez estaba en tu casa en el 2012 y estabas llorando porque estaba escuchando la chava por primera vez? Toda la geografía. Estabas en tu... En tu... Muesa. Abajo. En tu mueble. Y estabas a oscuras. Y me dijiste... ¡No te vayas porque tengo miedo! ¡Eso nunca pasó! ¡Imbécil! ¡Eso animal! Estás loco, ¿no, webo? ¡Sí pasó! Estabas escuchando los... Los cuatro mejores soldados de Rock Sabas. ¡Imbécil! Y me dijiste... ¡Ole, Lalo, no te vayas! ¡Tengo un culo de miedo, webo! ¡Me lo que sabes de la concha de su madre! ¡Pero no tenía miedo, idiota! ¿Qué? ¡No me acuerdo de eso! Voy a ir a media punta con la 10. Las manos negritas... Oye, ¿qué tienes, pedófilo? Fantásticas manos para tocar guitarra. Creo que en principio lo que querían hacer era showgaze. Querían hacer showgaze así como MyBloyValentine, como PitySex. Pero como una vocalista mujer. Esa era su meta de Mateo, tener una vocalista mujer. Porque él decía que llamaba la atención. Y... En ese tiempo se les une la pareja de Sebastián en esa época, que era Valeria. Y... Se ponen a probar, pero Valeria no funciona. Porque no cantaba, le daba roche. Y ellos empezaron a hacer temas showgaze con toques de emo. Porque también Mateo le escucha el emo. Lalo también le escucha emo. Entonces, empezaron más o menos con esa idea. De hacer un poco de showgaze con emo, Matt. Más o menos sería ese el inicio. Pero... Cuando Sebastián se va a Lima a estudiar música. Y André entra a la batería. Sería cuando cambiaría ya toda la influencia de la banda. Y cuando termino de entrar yo, es cuando la banda termina de cambiar de influencias. Y ya no solo centrarse en eso. Sino que en tomar otras cosas. Como lo que era el bossa nova. O el rock japonés por André o por mí. Y... Iríamos evolucionando. Como no. Orosibir. Interpensas. ¡Hola, elитан. computeura понять. blegadas. Sí. Mythos Bro decimos que hay diferencias, Qué si bienvenidos de suicidalidad. ¿Por qué en Sopc? ¿Papérate? Supongamos que tenemos ațしかos. No, no falta de eso. ¿Está el tomo? ¿Tiene un último número? Ustedes, pues, están esperando. ¿Qué es Saitama? Ah, porque... Saitama. Ah, André Avatar. Ah, no, razón hoy día Pancho me escribió y me dijo Saitama. Saitama. De Juan Pache. Oye, ah, me instárate ya, huevón de mierda. ¿De qué? No, no, pon eso por allá. Sí, sí. O sea, si no te voy a acordar, Rupide. Agarra. Sí, no, pudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, chévere. Agarra. Uh, no, 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 no. Atentos. Andrés, quítate esa salida, un caro, tío. Las primeras impresiones eran algo frías, porque creo que tampoco habían escuchado mucha música así, que sea acá. Tampoco es algo muy revolucionario, no solo es pop con guitarras, está algo tranqui, pero la gente tal vez no, no sé, al comienzo creo que es que una banda es como un bebé, ¿entiendes? Al comienzo aprendes a caminar, te tropiezas, pero luego ya poco a poco vas cogiendo práctica, ¿entiendes? Gracias a todos los presentes, muchas gracias por estar acá. Esta es la primera vez que vamos a cantar y espero les guste. Esta es nuestra primera canción y sus tampos. La primera vez que tocamos en la Casa Arcoiris fue malazo, ¿entiendes? Porque fue un choque, ¿entiendes? O sea, la gente lo que escuchaba Scrums y Scream, se habían acostumbrado a vernos en bandas así, y lo que hay que nos vean en una banda cantadita, ¿no? Con música suave, pop. O sea, la gente se ve como que, o sea, estaban parados, así, tiesos. Y, o sea, normal, ¿no? Pero, claro, al comienzo no fue tan buena, pero poco a poco hemos encontrado un exopúblico diferente. ¡Gracias! ¡Oye! ¡Foto de siguiente! ¡Sigue bien! Eh, fue una... fue muy rápido, o hasta cierto punto, fue muy sorpresivo, porque a la banda la empezaron como joda, joda, este, feeling, y luego feeling. Y cuando tocamos por primera vez en Fortaleza, no me acuerdo cómo se llamaba, Jane Kang, que ya no existe, que solo duró dos meses, creo. Tocamos ahí por primera vez, y vimos la reacción de que a la gente sí le gustaba lo que estábamos haciendo, y fue como que Oswald nos escuchó y, este, nos metió a la última tocada de la Casa Arcoiris, que era un punto de rock allá también, era como la casa acá, allá en Lima, y nos llevó allá. Entonces todo parecía muy irreal para mí, parecía muy rápido, porque había estado... salía de una etapa de estar con una banda que no me había ido muy bien, a tocar en Lima, que era mi sueño, que era una de mis metas, y fue muy rápido. Cuando menos lo pensábamos, ya éramos una banda serie ahora, y empezamos a tocar más seguido, conocimos a los chicos de millones, conocimos a Mula, a Mula le gustó lo que hicimos, nos invitó a tocar en agosto, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos dentro de Antirrudo Records. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Yo tengo como 10 canciones así para Tinker Toys, pero, o sea, yo con Palma me digo, puta sabánica, ¿no? Oye, ay, así, chévere. Oye, así, chévere. Oye, así, chévere. Oye, así, chévere. Oye, así, chévere. Y tú, entonces, ponte a limpiar. Pero es que me había pasado para mí. No, sí, chévere. Niño bueno, niño bueno. Oye, ¿sí, chévere? ¿Qué? 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 ¿Por qué hiciste? ¿No, es un saludo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Su cara bien, el trabajo? ¿Su cara de enojado? ¡Gracias! 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 Muchas gracias Hola pasajero ¿Qué son las últimas palabras para la casa? No, no voy a hacer esto Bueno, mis últimas palabras Oye, Rami, que concho, está de la concha ¿Y este Randy? ¿Y este Randy? Uy, otro Mis últimas palabras son que Esta casa me ha dado a Los mejores amigos de mi vida Marmanillo, Mateo, Fernando Kevin, André Sebastián Sofía, Alexa, Valeria Oswald, Lalo Si me olvido de alguien, discúlpenme Es que somos 15 Somos 15 personas Me ha dado a los mejores amigos de mi vida La vellaneda Del Del De verdad, me ha dado a los mejores amigos de mi vida De las personas con las que confío Al 100% Y es como que Se da una parte importante para todos Para todos los que he mencionado Me pagaron las fotografías de la entrevista con un polo Con el primer polo de Fiesta Bizarra Que aún lo tengo Pero es Lo uso de pijama Luego de eso Me hice más cercano a los Novoa Empezamos a viajar juntos Y desde ese entonces los he visto crecer He visto como Fiesta Bizarra se ha vuelto conocido Como Difficile Bits se ha vuelto conocido Cómo han crecido los Novoa Cómo han crecido todos mis amigos Básicamente todos mis amigos actuales Los que se han quedado constantemente Los que se han quedado constantemente son ellos Y bueno, parábamos acá El punto no era Irnos al vinilo Los conciertos El punto siempre era ir acá Incluso cuando tenía momentos difíciles Y necesitaba salir de mi casa En vez de irme No sé A Huanchaco O a la playa O caminar Cuando venía de frente acá Creo que a partir del año pasado Ya me volví más cercano Ya me volví prácticamente Un habitante más de la casa ¿No, Mateo? Y casi vivía acá Sí, güey ¿Te acuerdas de la pijamada del año pasado? Claro, me acuerdo todas las pijamadas Tuvimos una oficial Pero varios extraoficiales Sí, sí, varias así En la oficial comimos Mezclamos Papas fritas Guaraná Leche chocolatada ¿Y qué más? Papas ondas Papas son la segunda temporada de Bob Esponja No, era la edición especial de Bob Esponja La edición de Navidad de Bob Esponja Que me la trajeron de Brasil Tenía los mejores capítulos de Bob Esponja Sí, tenía la selección de los mejores capítulos La de chocolate Ah, ¿te acuerdas que se malogró también? Una parte Sí, fue acá de la risa Y de ahí nos pusimos a verle Compilados de dos horas de Dark Mims Ah, sí, sí Compilados de dos horas Al día siguiente Todos se levantaron con gases Pero eran mortales Porque En serio André Me acuerdo que André Se tiró uno Y no aguantaba Ni su propia existencia Pero fue un buen día Nunca había tenido Una pijamada así con amigos Por cosas externas a mí O sea, a mi familia no le gustaba Hacía más con mi primo Con mi familia De niño Pero hacer una pijamada Con tus amigos A los 22 años Con gente que tiene casi Tu misma edad Que ha vivido casi lo mismo Que tú O sea, sentido igual Similar a ti Creo que vale la pena No sé, vale la pena Cada momento que he estado acá No sé Sabés Confío ¡Para la mitad y lo continúa! ¡Gracias! 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 Fue el mejor show que ha visto en mi casa. El más esperado. Pero la verdad es que... Es demasiado feeling, porque... O sea, enfoca todo esto. Mira, todo esto ya no lo voy a ver. Y he estado acostumbrado a este cuarto por siete años. Tú sabes que es acostumbrarte a un lugar a siete años. Es mi casa, literal. Venía a dormir a diario con Mateo. En la misma cama. Bien varonil, ¿ok? No me quedan lágrimas porque ya las lloré. Bueno... No he pensado algo bien que decir. Solo que... Fue lo mejor. Fue lo mejor de mi vida. Fue la mejor parte de mi vida. Aquí aprendí a tocar, a ser músico, a ser una persona también. Y encontré a mis amigos. Encontré a todos los amigos que van a ser mis amigos para toda mi vida. Como ellas aprendí a tocar música. A... A... No sé. A vivir. Y... Tal vez ningún otro lugar puede reemplazar este de aquí. Para... Tal vez para algunas personas, no sé, nuestros papás. O los papás de mis amigos. Tal vez para ellos era, no sé, perder el tiempo. Cuando decían, oh, voy a ir a la casa de Mateo. O papá, van a ver mis amigos, ¿no? Pero tal vez nunca puedan entender que realmente aquí... Aquí siempre veníamos a hacer... A hacer música. Esa era la principal. Y hacer amigos. Y... Ser amigos no solamente... Cuenta como estar tonteando... O... O perdiendo el tiempo, ¿no? Eh... Cuando uno está con sus amigos nunca es una pérdida de tiempo. Y eso es algo que aprendí aquí. Y... Nunca lo voy a olvidar, jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué canción en sí despedirías a La Cacienda No Boa? De todas las tres bandas en sí, o incluso las diferentes bandas que han estado, ¿con qué canción despedirías? ¿Cuál fue la más significativa de aquí? Walking over in the city, pues, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Abrázame una vez más El cielo es de color violeta Abrázame una vez más El cielo es de color violeta Abrázame una vez más El cielo es la montaña del pino Donde no hay El cielo es la montaña del pino Donde no hay El cielo es la montaña del pino Donde no hay El cielo es la montaña del pino Donde no hay El cielo es la montaña del pino 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 El cielo es la montaña del pino